... Ninguno se checó del uno contra uno y el defensor terminó ganándole el vuelo. Tribunza el ataque a la herencia de Marrake. ¡Ojo a Lewandowski! ¡Gernando cero! ¡Parece una escena de peligro! ¡Una intercesión por delante! ¡Mira todo el espacio que tiene! ¡Parece una buena carrera, pero el general no pudo atravesar las líneas del equipo rival! ¡Los caminos, pies y la marca! ¡Ultimo al costo de tensión, pero no se basta! ¡En cuanto al llamado a Lewandowski, la iniciativa está con el actor! ¡Gernando! ¡Mira todo el espacio de finales! ¡Si! ¡Mira todo el espacio enchanadas! ¡P 완. Tiro libre. 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 Tiro libre.